100.000 mascarillas, 3.000 gabachas y 5.000 sábanas fueron donadas al gobierno de El Salvador por las empresas que integran a la Cámara de la Industria Textil en el país. Gabachas de aislamiento nivel 1, aprobadas por la FDA en Estados Unidos. Estas gabachas de aislamiento servirán para evitar el contagio del COVID-19 y su fabricación ha constituido un reto, ya que el país elaboró desde el hilo, tejido, teñido, confeccionado y todos sus acabados. Estos insumos son impermeables, son reutilizables y cuentan con alta tecnología textil para su fabricación. De acuerdo al ministro de Salud, Francisco Alaví, los insumos serán entregados a todo el Sistema Nacional de Salud para enfrentar el COVID-19.